Y nos fuimos Velázquez y nos fuimos Velázquez ¡Suscríbete! Para que me ponen se nos va a seguir Para que me ponen se nos va a seguir ¡Oye Jorge! Y el pollo, jamborra, pepe, pepe, pepe ¡Bumba! 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 ¡Arián, bebé! Medillo es, inés, yo vivo en el luch eficaz mudillo es, inés, yo vivo en el lucha ay, que colchera se muere, por lo que le gusta colchera se muere, pues lo que le gusta por lo que le gusta, que colchera se muere Que cualquiera se mueve, por lo que le gusta, cualquiera se mueve, por lo que le gusta Bueno, braquillo, es que está bueno Y si el sueño, es que lo hombre, está bueno Guay, ya, toma, allá, ahí Y si el sueño, es que lo que le gusta, que lo que le gusta, que lo que le gusta, que lo que le gusta Déjalo ahí, solo muévere ahí, déjalo ahí, solo muévere ahí Ya, déjalo ahí, solo muévere ahí Me dije que no le muevo ni ahí ¡Paco! ¡Paco! ¡Déjalo ahí, Patito! ¡Me quedé! ¡Porco el suizzo, Guayoría! ¡Pero, Pati! ¡Está buena! ¡Paco! ¡Allá! ¡Y se están gozando esas palmas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!